¿Qué tal mi gente? Bueno, seguimos con el asunto del aborto, de ese aborto que se está hablando mucho y que están revelando muchísima información tanto Jaime Peña Fiel como en su momento su primo David Rocasolano, el primo de la reina Leticia. Y vamos a ver por qué su madre también había intercedido en haberle cambiado el nombre, por lo visto, para que no quedase registrado que la reina Leticia, oye, mal que hubiera acabado esa documentación en malas manos de algún médico un poco corrupto, de hacerlo público para ganarse algún dinerillo y claro, querían impedirlo a toda costa, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente esta información, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, el de los like y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, Paloma Rocasolano usó contactos médicos en el aborto de Leticia, cambiaron el nombre, la operaron de madrugada. Paloma Rocasolano ha ayudado a su hijo para que pudiese casarse con Felipe. Fijaros hasta qué punto, para que la prensa no estuviera al tanto de este asunto, incluso la operaron de madrugada, ¿no? Yo creo que sería la única excepción, a no ser que fuera, insisto, algo de última hora, ¿no? De una mujer pues que entre a esa hora y tal, pero de quedar por madrugada, o sea, para hacer esto y que la prensa no se hiciera eco, increíble, hasta qué punto el secretismo. En fin, Casa Real tiene un gran poder, es capaz de mover los hilos, necesario para frenar un escándalo. Juan Carlos tenía grandes amistades que le sacaban siempre de aprieto. También Felipe, todos están dispuestos a atender una mano a los miembros de la familia Borbón cuando necesitan ayuda. Eso sucedió hace dos décadas, antes de que viviese un gran escándalo. Hacía pocos meses que el príncipe había roto su relación con Eva Sanum, dícese la historia y los entendidos que Eva Sanum sería su gran historia de amor, el amor de su vida. Una historia de amor que era conocida por todos, pero que Zarzuela nunca hizo oficial hasta el comunicado del cese de la convivencia. A la Noruega le pudo la presión mediática, un plan perfecto orquestado por quien iba a ser su suegro. Bueno, yo me imagino que más que la presión mediática ni la aceptaban, ni encima le estarían comiendo el coco en plan, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, vas a tener que firmar no sé qué, no sé cuánto. Te he dicho, mira, estoy enamorada, pero a mí no me compensa, o sea, si me tengo que desenamorar y enamorarme de otro, no me compensa lo que me están diciendo que tengo que hacer, ¿no? Y más si cuando se me está poniendo pegas como persona. Juan Carlos tenía muchos amigos en el CNI y en medios de comunicación, así que destapó algunos episodios oscuros de la joven, lo mismo hizo con las otras parejas de su hijo. También con Letizia eran plebeyas y nunca se imaginaron que podrían convertirse en reinas, por ello vivían su vida como cualquier persona anónima. Bueno, Letizia tenía muchos oscuros pasados por esconder, por lo menos con algunos fue muy sincera. Por ejemplo, Felipe VI agradeció que antes de anunciar su compromiso le contase que había sufrido varios abortos. El entonces príncipe movió los hilos para deshacer, desaparecer cualquier rastro. Pero aquella futura reina contó siempre con el apoyo de su madre, Paloma Rocasolano. De hecho, hasta hace muy poco hacía vida en Zarzuela como una más del montón. Hasta que ha sucedido lo que ha sucedido con Jaime del Burgo y esas informaciones. Y bueno, ya está siendo más discreta a la hora de ir para allá. En aquella época aún trabajaba como enfermera y tenía varios contactos médicos, grandes amigos que también taparon siempre aquel episodio. Paloma Rocasolano y Felipe borraron todas las pruebas del aborto de Letizia. En una clínica de Madrid se preparó todo para realizar el aborto a Letizia de forma privada y secreta. Todo sucedió a altas horas de la madrugada cuando no había ni un alma en la calle. Entró escondida en un coche por una puerta de atrás. Nadie podía percatarse de nada, ni aunque hubiese habido una filtración y los paparazzis estuviesen a las puertas. En aquella época había rumores, pero ni tan siquiera se sabía ciencia cierta que la periodista se veía escondida con Felipe. Es decir, que salió en aquel momento todo a pedir de boca. Y es que claro, si ni siquiera sabían que estaba con él, pues másime que la reina de Letizia en aquel momento simplemente periodista de televisión española, la que daba los informativos, pues estaba acudiendo de madrugada por un aborto y por un aborto decidido. Que bueno, eso ya es otro tema, otro tema del cual evidentemente no puedo estar de acuerdo. Y aún más cuando al padre de la criatura que venía en camino, pues no se le informó y se tomó una decisión a sola. Entiendo que eres la que lo lleva dentro. Entiendo que, bueno, es que esto ya es un tema un poco más peleagudo de que quizás cómo lo lleva ella. Pero yo creo que también tiene que ser una decisión un poco en conjunto. Y al menos, al menos de haber sido informado David Tejera. Bueno, se eliminaron todas las pruebas y se cambió el nombre de la paciente. Se utilizó otro nombre para los archivos de Letizia. De esta forma, nadie podía encontrarla jamás. No tenían ningún dato que les llevase a demostrar que ese aborto fue cierto. Todo son palabras. Supuestamente el hijo de que esperaba Letizia sería de David Tejera, con quien mantenía una relación breve pero intensa a la vez que conocía a Felipe. Ahora se sabe que en aquella época también estuvo con Jaime del Burgo. Una situación rocambolesca, ¿no? Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de mentira? Pues claro, esto es como todo. Los periodistas agarran, en este caso, este señor que ha escrito este artículo, se agarran a la información que tienen reservada y a su fuente, como ellos lo llaman. Y evidentemente, pues bueno, nunca vamos a llegar a saber qué hay del todo cierto en esto. Lo que sí está claro es que existieron esos abortos porque ya son muchas las personas, los periodistas cercanos y el propio primo, ¿no? David Roca Solano, que evidentemente imaginamos que no se va a inventar tal cosa, ¿no? Tal cosa de gravedad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!